Ahora, entrevista en Hora Cero. Bueno, seguimos acá en Hora Cero, periodismo político, y vamos a dar paso al segundo entrevistado de la noche. Vamos a hablar con el periodista, que además es un amigo, el periodista Lucas Scherer, que escribe en medios como la agencia Telan, Ámbito.com, y el suplemento religioso del diario ABC de España, y queríamos hablar con él porque es una de las personas que más conoce el tema de movimientos sociales, la relación con el Papa, la Iglesia, y es una de las cosas que él escribe. Hola, Lucas, ¿cómo estás? Soy Antonio Lizano, ¿cómo estás vos? Hola, Antonio, ¿todo bien? Muy bien, estoy acá con Hernán Harris, y para arrancar, Lucas, te quería preguntar algo que vos adelantaste la semana pasada, que después salió en varios medios, que tiene que ver con la famosa reunión que tuvo el Papa la semana pasada en Roma con referentes de la UTEP. Digamos, vos que conocés bien la historia, ¿cómo es la verdadera relación entre el Papa y los movimientos sociales? Mira, te voy a dar un título ya para los que están en la política y siguen el tema de los Papas, que es fuerte. Nosotros tuvimos un Papa que fue Juan Pablo II, el primer polaco Papa, que fue el Papa de los sindicatos. Famoso por avanzar sobre la URSS a través de Valesa, del Día Sindical de Polonia. Él marcó ese papado, el rumbo de los sindicatos y el Vaticano. Yo creo que Bergoglio, Jorge Mario Bergoglio, yo para todos soy Papa Francisco, es el Papa de los movimientos populares. Y ahí tiene la razón de por qué ese encuentro que vos decís de la semana pasada con uno de los referentes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Claro, interesante. ¿Por qué? Porque es que Bergoglio llegó al sillón de la Basílica de San Pedro, una organización que tiene 1.300 millones de bautizados, o sea, la mayor organización de Occidente, con más años en la historia, 2.000 años. Bergoglio, como buen Papa, siempre marca su propia impronta. Y los movimientos populares son su impronta. ¿Por qué? Porque cuando era cardenal, vos sabés bien, Tony, lo cubrimos mucho, por muchos años, siempre tuvo una característica que era un hombre muy callejero, muy dedicado a la calle, muy de ir con las organizaciones de nuevo tipo. Y los movimientos populares son organizaciones de nuevo tipo. Algunos mediante cooperativas de cartonero, que es donde está Juan Grabois, donde hizo su primer grupo base. Hay organizaciones como los movimientos más vinculados a lo que siempre se llamó trabajadores desocupados, piqueteros, bueno, como quieran llamarlo, y que dentro de ese mundo tenés un montón. Tenés gente que tiene merenderos, tienen comedores, tienen ayudas populares, cooperativas textiles. Bueno, todo ese gran movimiento existe en la región y existe en otros continentes. Aunque siempre el periodismo enfoca sobre los dirigentes en la Argentina, en realidad es un movimiento que está masificado, no es solo de la Argentina. De hecho, el primer encuentro que tiene el Papa Francisco con los movimientos populares ocurrió en Bolivia, en la localidad de Santa Cruz, con Evo Morales a la cabeza. Pero ahí había mineros, había cartoneros, había de todos, y no solo de Argentina. Bueno, el Papa, que es pontífice, viene teniendo encuentros. De hecho, el sábado, este sábado 16 de octubre, va a haber el cuarto encuentro del Papa, va a ser vía Zoom por el tema de la pandemia, pero es el cuarto encuentro. Y el año pasado, en plenas Pascuas, de pandemia, dirigió una carta dirigida a los movimientos populares. Entonces, Francisco está permanentemente teniendo gestos. De hecho, en su último libro, Soñemos Juntos, es un libro que recomiendo, es muy bueno, se lo hace de un biógrafo de él, un periodista inglés, es muy crítico del sistema económico, de la economía que deja cada vez más excluidos, de los fondos internacionales, como el FMI y demás. ¿Por qué? Porque él dice que cada vez el sistema que ha creado el ser humano en estas épocas excluye más trabajadores y más personas caen en la pobreza. Y bueno, ahí justamente lo que es la periferia se va agrandando y el centro de aquellos trabajadores con empleo formal se va achicando. Esa concepción es la que tiene el rol en la cabeza, eso agrupa a Padrina y no lo conduce, porque él trata de no hacer proselitismo, pero sí le da la bendición en el sentido de peleen por su techo, por su tierra y por su trabajo. Las famosas 3D que los movimientos populares y Bergoglio impulsan. Bien. Lucas, ¿qué tal? Buenas noches. Hernán Harris, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Hernán? Bien. Lucas, yo te quiero llevar a nuestro terreno y preguntarte cómo ves vos, cómo es la relación entre los movimientos sociales y el gobierno nacional en este momento particular. Yo creo que hay dos líneas ahí. Una cosa es la unión de trabajadores de la economía popular, la UTEP, que nació allá por 2011 con otro nombre, pero ahí está alguna figura como Juan Graboi, Emilio Pérsico del Movimiento Evita, bueno, fábricas recuperadas también. Bueno, hay algunos referentes, pero esa es una línea más cercana al peronismo, más un pensamiento nacional y popular. Y después hay una línea de los movimientos populares más ligada a sectores más de ideología marxista, más parados en la izquierda, ¿no? Que es el Partido del Polo Obrero, el FOL y otras organizaciones. Ahora está Barrios de Pie, que también se dividió, donde está Daniel Menéndez, que es dos funcionarios, más parados en el peronismo, y otra fracción más cercana a la izquierda, ¿no? Sin embargo, la UTEP también tiene grupos que son muy contestatarios, son más combativos, como la corriente clasista y combativa, que es un partido maoísta, el Partido Comunista Revolucionario, y tiene otros grupos más chiquitos que vienen de una tendencia más a la izquierda, pero que hoy están en alianza con el peronismo. Entonces, es como que hay que dividir esa relación del gobierno entre lo que es la izquierda marxista, más parada en partidos que están, no sé, por ahí con el Partido Obrero, con el PTS, ese tipo de izquierda más combativa, y después lo que es la UTEP, que está abiertamente parada en el oficialismo y apoyando al frente del todo. De hecho, acabamos de vivir un acto que fue en la cancha de Nueva Chicago, en Mataderos, del movimiento Evita a ser presidente, ¿no? Exacto. Eso abiertamente a favor del frente de todos y militando en la campaña del frente de todos con fiscales pintadas y hasta algunos candidatos en la lista, muy abajo, como Daniel Menéndez, que va número 16 de candidato a diputado nacional, representa esa tendencia que tiene el peronismo, que son los movimientos populares, los movimientos sociales, referenciado en la UTEP. Lucas, te llevo a otro grupo que vos también conocés muy bien, que es el tema de la CGT. La CGT está a punto, finalmente, de que se realice la elección para elegir a la nueva conducción. En ese marco, los movimientos sociales están pidiendo pista para poder entrar y formar parte de la CGT. ¿Cómo ves esa situación? ¿Cómo crees que se va a dirimir esa situación? Y, en el marco de esa pregunta, agregarte una cosita más. ¿Cómo crees que es la relación verdadera entre la CGT y el gobierno? Mirá, creo que es que es... Bueno, eso está en disputa y nos podemos anticipar un poquito, porque, bueno, esa es la gracia del periodismo, ¿no? Arriesgarnos un poco a lo que venga a pasar a partir de datos concretos, ¿no? Sí, claro. Los datos concretos son que un papa de la fuerza que tiene Bergoglio para la Argentina y sobre el movimiento nacional y popular es muy fuerte. O sea, y sus hombres, su tropa, ejerce también ese ida y vuelta sobre los líderes sindicales como sobre los movimientos populares y sobre el presidente. Y sobre todo, el frente de todos. O sea, Francisco tiene mucha influencia. Los líderes sindicales, hoy la CGT la conduce Héctor Daer y Daer ha mostrado fuerte apoyo a los movimientos populares. De hecho, este año, a cumplirse ocho años del papado de Francisco, hubo una movilización a las puertas de la Basílica de Luján, la patrona de la Argentina, y lo hicieron los movimientos populares. El Evita, sobre todo, el movimiento Evita, con el chino Navarro y Esteban el Gringo Castro a la cabeza, y se sumó Héctor Daer. Eso no es menor. Se vienen sucediendo reuniones, por ejemplo, el año pasado, octubre de 2020, la misión del Fondo Monetario Internacional en la Argentina incluye a los líderes de la CGT, la mesa chica, que son cuatro, y uno de los que estaba ahí sentado es Esteban Gringo Castro, que es secretario general de la UTEP. O sea, estos son hechos concretos que nos anticipan a una unificación de la mayor central de la Argentina, que es la CGT, en la calle de los pardos, que va a incluir al mollanismo, o sea, esto ya está decidido, Pablo Moyano va a volver a la CGT, va a tener un pie en el triunvirato, seguramente Héctor Daer relija en su cargo como secretario general en este triunvirato, que es muy probable también que incluso una mujer, o sea, que vuelva a tener un lugar a la mujer en la conducción de la CGT con los movimientos populares. Ya sea a través de secretaría, no creo que la UTEP llegue a tener un secretario general, ¿no? Claro. Eso no creo, pero sí va a tener seguramente una secretaría de la economía popular o un observatorio de la economía popular, algún mecanismo de inclusión a la UTEP, no aquellos que están en los movimientos más a la izquierda, sino los que están en el peronismo, que es la UTEP, que ya está reconocido como sindicato, como sindicato sin patrón, pero ya está reconocido por el Estado argentino, esto fue en la gestión de Claudio Moroni, el actual Ministro de Trabajo, con Santiago Cafiero de Jefe de Gabinete. Esta política creo que se va a profundizar. Hay cierta tensión hoy porque el actual Jefe de Gabinete viene de los gobernadores, viene más del territorio y no está, me parece, aunque participó en un plenario del movimiento Evita, me parece que la sintonía con los movimientos populares o sea, se frenó un poquito. Creo que se está como, bueno, esperando un poco cómo vienen las elecciones y seguramente con lo que sucede en la CGT y termina ocurriendo en las elecciones, veremos cómo siguen los movimientos populares con esos dos hechos tan importantes, ¿no? ¿Qué va a pasar la CGT si finalmente los incluye y qué sucede con las elecciones a las que se juega todo el frente que hoy conduce el presidente Alberto Fernández con Cristina Fernández de vicepresidenta y Sergio Massa en la Cámara de Diputados. Lucas, la verdad es interesantísimo los adelantos que nos dijiste sobre la CGT, el tema de la relación del Papa con los movimientos sociales. Te queremos agradecer muchísimo esta comunicación con Hora Cero periodismo político. A ustedes, gracias hermano, gracias Tony, un abrazo grande. Un abrazo. Bueno, fue Lucas Scherer, periodista que trabaja en medios como Telan, Ámbito y el suplemento religioso del diario ABC de España. Conoce muy bien el tema, la relación de los movimientos sociales con la Iglesia y mucho el tema del Papa, el papado del Papa Francisco. Ahora, ahora, la agenda política y legislativa de la ciudad.